B-R-O Muerte Yeah, 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 yeah Cómo va a ser, baby, cámbiate de ser Fue tan rápido, ni nos pudimos conocer Si te puse alante, cómo te vas a crecer Ya no estoy para los juegos que tú crees que esto es mater Y tú sigues dando vueltas en mi cabeza, carrusel Solamente quiero hablar, si quieres podemos aprender Abajo en el lobby te dejes la llave del hotel Me dijo antes de ser, pendeja, vuelve a nacer Ya hay que hacer las cosas bien y no hacerlas por hacer Todavía no sé si esto es amor o es placer Siento que si no es sexual ya no te sé ni con placer A ella le gusta la movi y sabe que yo soy de encer Ella quiere todo o nada Libro abierto contigo, no tapo nada Lo que tenemos encendido no se apaga No te vayas todavía, no seas mala Baby, no seas mala, quiere todo o nada Libro abierto contigo, no tapo nada Todavía te siento en mi almohada No te vayas todavía, no seas mala, baby, no seas mala Ok, dices que estás pa' mí Pero no fue lo que yo vi Saliendo a la discoteca con otra No creo nada de lo que sale de tu boca Si me vas a mentir, por lo menos hazlo bien No me des fifty si yo me mereco el cien Si no es todo, no lo quiero Mejor quédate tú solo con el ego A veces yo te pienso, baby, no te miento Pero el problema no son nueve, nueve son doscientos Todas las mochilas palabras se las lleva el viento Quizá nos quisimos, pero no fue el mismo tiempo No sé qué tú quieres de mí Si yo a ti todo te lo di No me digas que yo soy la mala Si solamente estoy pidiéndote que sea todo o nada Libro abierto contigo, no tapo nada Dices que me llamas, pero no me cuadras No te vas a la víctima, yo siempre soy la mala Dices que soy mala Quieres todo o nada Libro abierto contigo, no tapo nada Todavía te siento en mi almohada No te vayas todavía, no seas mala Baby, no seas mala No sé qué tú quieres de mí 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 No sé qué tú quieres de mí